Te preguntas y preguntas si te quiero Y no entiendes que por ti yo estoy perdido Y que entré en un celular, algo nuevo te puedo dar Hoy viene cada día más y más Ay, ay, amor Ay, ay, amor No sufras más pensando siempre en mí Si tú sabes que te amo solo a ti Ay, ay, amor Ay, ay, amor No sufras más pensando siempre en mí Si tú sabes que te amo solo a ti Me preguntas y preguntas si a tu lado No recuerdo otro cariño que he dejado Si al tenerte junto a mí solamente pienso en ti Y olvido a mi vida y mi pasado Me castigas y castigas sin sentido Sin pensar que mi amor se siente frío Y en piedad con este amor no le causas más dolor Porque puedes destrozar mi amor Ay, 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 amor Ay, ay, amor No sufras más pensando siempre en mí Si tú sabes que te amo solo a ti Ay, 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 amor No sufras más pensando siempre en mí Si tú sabes que te amo solo a ti Ay, 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 amor Ay, ay, amor No sufras más pensando siempre en mí Si tú sabes que te amo solo a ti Ay, ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor